¡Que hubo mijos! ¿Qué más? ¿Qué me cuentan? Espero que lo estén pasando súper bien en este día. Quiero que me acompañen a ver este vídeo que tiene como título Mejores Momentos de la Televisión Mexicana. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Y es que a uno siempre le da mucha risa cuando pasan cosas muy buenas, muy chistosas, inesperadas. Y creo que eso nos recuerda la humanidad, ¿no? En general. Porque a veces en la televisión siempre se tiende a salir muy bien, perfecto, todo perfectamente alineado. Que si la corbata, que si la muchacha divina, hermosa. No, señores. Todos somos humanos y también pasan cosas. Así que acompáñenme a verlo. Como siempre, les dejaré aquí en la descripción el link directo para que dejen su apoyo. Al igual que dejen su amor con ese like. A ver, los vi. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. En todas estoy como Alexa López Col. Sin más, nos fuimos. Ay, a ver. ¿Cómo se pone esto, mijos? Y vamos a ver entonces los top 30 mejores momentos de la televisión en el canal. A ver si están buenos. Por cierto, los voy a ver así chiquitos porque creo que va a ser mejor verlos así. La calidad va a estar mejor así. Ah, este sí lo he visto. Carlos Arenas tiene unos lentes de dos portiles. Sí, sí, sí. Estos sí los he visto. De que el gato dice que los lentes ni de pedo se dañan ni la madre. Y están muy cagados, la verdad. Lentes convencionales veo con mayor claridad. Y son los únicos, que eso me encanta, ¿eh? Con garantía de por vida. Además, mira, los tiro y no les pasa nada. Fíjate bien, ¿eh? Tíralos bien. No les pasa nada, hombre. ¿Viste? A ver, tira tú los tuyos. También los voy a tirar. Oye, y el día de hoy les traigo una súper... Ay, esperen. Eso me acuerdo de que una presentadora también en un noticiero al mediodía, yo me acuerdo hasta el nombre de ellas, ella se llama Tatiana Arisa. Y ella salió con un jarrón, como era como un jarrón, como algo así parecido, como el material de barro. Y ella, no, es que este jarrón es lo máximo, no se rompe. Miren, miren, este es un jarrón indestructible, no sé qué. Y llega y lo lanza y se ha roto ese jarrón. Esta mujer no se puede controlar de la risa que le da. Ella no pudo hablar. O sea, ella quedó en un ataque de risa. Ella no podía ni siquiera salir a defenderse. Dice nada, estaba en vivo, pero ya no podía pararse del ataque de risa que tenía. Así está este, no se rompe. Y la otra también los bote y mejor cambiemos de tema. Ay, no, muy charro. Eso sí lo había visto, eso sí lo había visto. A ver, toma y treva. Azul es el color de los niños, la rosa de Guadalupe, a ver. Había unas nueces y unas pasitas en la despensa, mijita. Mira, te las traje. Gracias, ma. Cualquier niña de su edad dibuja corazones. Pero azules. Ay, no mames. Azul es el color de los niños. O sea, ¿eres lesbiana? No. Ay, no. No te pases de verga. No te pases de verga. Güey. Güey, esto fue tan transmitido. Pásate de verga. O sea, tuvo que pasar por escritor, productor, alguna otra revisión y actores. Y en ningún momento dijeron, oigan, esto neta, no lo pongamos, ¿sabes? ¿Qué pedo? Es muy bueno, ¿eh? Esto no lo había visto nunca en mi vida. Azul es el color de los niños. La música es lo mejor, güey. Hija, ¿eres lesbiana? ¿Te gustan las mujeres? No, no por nada, sino para saber cómo tratarte. No, no, no por nada. Solo te estoy preguntando por qué dibujaste un corazón azul. Entonces, ya solo por eso sé que eres lesbiana. O sea, qué boba, de verdad. Para saber cómo tratarte. ¡A la verga! No mames, no mames. Esto está en la tele. Bueno, estuvo en la tele. Verga. Qué horror. Verga, verga, verga. Te mamaron. Y lo peor es que si hay gente que piensa así, güey, ¿sabes? Sí, hay gente que piensa así. Piensan de que si su hijo anda con Rosita, ya el niño ya es puto, güey, ¿sabes? Eh, no, güey, es que no mames. Qué pedo. A ver, este es de Pedrito Sola, top 28. Oye, pues ya ni hablar. Pero está muy bajo el... Se te van a pegar los huevos por no haberle puesto aceite. No, 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 no. Oye, hay que cuidar. Yo por eso les pongo talco. ¡Ay! Sí, güey. Oye, pues ya ni hablar. O el paso extra, ¿no? Para la derecha. El paso largo, ¿no? El un, dos. Ese paso para que se despegue, ¿no? Ok, demasiada información. Estiro las piernas, abriendo el pecho. Cierro las piernas. ¿Qué va a hacer eso? Yendo hacia atrás, con calma. Respirando profundo. Dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo. Cuando el estado anímico está... ¿Se acordó el hijo de su bicho, madre? Se empieza a cagar de risa. Dejando que repercute en mi ano, en mi ánimo. Cuando el estado... En mi ánimo, eh. Cuando tú se le cambia. ¡Ay! El subconsciente luego lo engañó. ¿Este quién no lo ha visto? No, este no. La prensa somos el vínculo entre... Tú no eres el vínculo de nada, bro, eh. Y ya no me faltes al respeto. No te se faltan en ningún momento. ¡Ah! No, mierda. ¿Cómo ves? No, no. La prensa somos el vínculo... ¡El reportero, güey! El reportero dice... ¡No, no! Yo no diría nada. No digo nada. Tranquila. Es que a veces la prensa ahí se pasa de verga, güey. Ay, a ver. No tenía que poner la mano encima, ¿no? Obviamente, pero... ¿Por qué? Son bien castrocitos los cabrones, güey. No hay duda. Eres emo. No hay duda. Eres emo. No se pasa de verga. Y la señora casi con el mismo peinado. Esos son los mejores, eh. Son los... Eres emo. Belinda dándose golpes en la frente con una manzana. ¿Cómo? A ver. A ver. Escuchala. Qué fuerte. A ver, a ver, Belinda. 30 segundos. Venga. ¡No! 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 ¡Belinda! ¡No! ¡No! ¿Alguien me explica el contexto? Eso sí. Ese era el reto de romper la manzana con un golpe en la frente. Pero esta güey se empezó a ladrar la cabeza con la manzana. 30 segundos. ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No! Todos lo intentan parar. ¿Qué estás haciendo? Espérate. Por eso quedó así, güey. Por eso luego le empezó a gustar el güey este que canta norteñas o qué vergas rancheras. Me estoy yendo por la banqueta. A ver. Oiga, señor. ¿Por qué mejor no se va por la banqueta? Me estoy yendo por la banqueta, hombre. Hace la verga, pinche perro. Qué feo con la... Aparte, ¿por qué molestará al señor en la silla de ruedas? Pues, baby, tal vez la banqueta no está tan bien cosecha, ¿no? Ya estar ahí, pobre señor, ahí tambaleando. No voy a permitir la relación de mi hija con ese panillero. Hamdan es un malviviente, Laura. Solo la va a llevar a la perdición. Ah, eso es de Laura, ¿no? Tengo mucho miedo que algo nos pase por culpa de esa maldita relación. Hamdan no es un panillero. Yo así lo amo. ¿A qué a ti nos importa? Si yo ando con un chico malo. Odio a mi familia. Oiga, ¿quién la maquilló? Oiga, ¿quién la maquilló? ¡Mamá! Hija de puta. ¡Mamá! Odio a mi familia. Oiga, ¿quién la maquilló? Se mamó la culera. Acaba de venir una visión muy fuerte. Selena Gómez. Selena Gómez está embarazada. ¿En serio? Tiene tres o cuatro meses, Selena Gómez. ¡Wow! Un hombre de color. De weekend. Yo creo que de weekend o de otro. ¿En serio, Moni? Va a ser niña. Saludos a Selena Gómez, que sus padres son de allá de Monterrey. Bueno. Este, saludos. ¡Verdad! Fíjate que me acaba de... ¡Qué verga! O sea, hay gente muy... Con eso. Sí. Y todavía dicen de weekend. ¡Le valió verga! O sea, esto es información falsa en su máximo esplendor, ¿eh? Tal cual. ¡Le valió verga! ¡Wow! Un hombre de color. Y lo dice como si fuera... Yo sé, pero, o sea, lo que voy a decir, ¿por qué transmiten esta mierda? ¿Qué? Yo creo que de weekend o de otro. Fíjate cómo se... ¿De weekend o de otro? De weekend. Y lo dice, o sea, lo dice como si ella de verdad estuviera 100% segura de que eso es así. O sea, ni siquiera como que tal vez, ¿no? Los astros tal vez me estén mostrando que quizá... No. Es la realidad. A ver. Por Dios. ¡Ay, no! El inicio de nuestra independencia. Bueno, esta celebración va más allá de nuestras fronteras porque hoy cada mexicano alrededor del mundo está hitado a conmemorar... ¡El corazón! ¡El corazón de mierda! ¿Qué es eso? Ya, no le estaba haciendo un corazón, güey. Estaba enseñando la gruesa. La pinche gruesota que les iba a meter a todo el país, güey. Es lo que estaba haciendo. Así de gruesa y con su puta madre se la van a tragar por los siguientes seis años. No puede ni siquiera hacer esto, o sea... Se tira un pedo en TVN. ¡Ah, la verga, neta! Me empezaron a hacer muchos memes. Salí en revistas atacándome diciendo que porque yo... Y unos mensajes diciendo... ¡Ay, miren, todavía tenemos oportunidad! ¿Qué pasó de perra, neta? ¿Es en serio? Estaba hablando. ¡Se esparramó el culo, güey! ¡Qué pedo! Y unos mensajes diciendo... ¡Ay, miren, todavía tenemos oportunidad! La pausa y todo, güey. La pausa es increíble. Sí, 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 la pausa. O sea, hubiera seguido hablando, güey. Verga, pero aparte en televisión, cabrón. Güey, qué profesionalismo de la otra de no reaccionar de ninguna forma, ¿eh? Verga, güey. ¡Hala, qué vergüenza, cabrón! ¡Qué vergüenza! Pobre morra, ¿eh? Y justo estaba hablando como de que le estaban haciendo bullying y eso. O sea, ese tema, de pronto, pues, todos somos humanos, ¿no? O sea, no es tan grave. Yo personalmente creo que no me daría risa. Me daría más como, ¡ay, qué embarrada! Pues es algo normal, todos lo hacemos. O sea, no es como que... Obvio, no, es la mejor manera de hacerlo en televisión, pero tampoco es del otro mundo. Así que tú digas, ¡ay, terrible! ¡Ah, este también es un clásico de clásicos, güey! López Dóriga, me la pela. Lórez de Moura es un pendejo. ¿En serio? ¿No los ve nadie, güey? ¿Nadie ve su put... ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Avísenme. Andaba yo diciendo maldiciones. Andaba yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? ¡No! ¿Sabes? Ninguna maldición. Tres maldiciones. ¡Verdad! ¿Qué se oyó? ¿Qué dije? ¿Qué dije? No, pues, ¿sabes cuánto me va a multar gobernación? ¿También qué hablo yo del chino chon? Chino chon. Te quiero, chino chon. Vas a ser el próximo presidente de México. No me multes. ¡No mames! López Dóriga, güey. ¡Ah, la verga! ¡Verdad! Creo que es uno de mis videos más grandes que algún día, no sé, estemos ahí en chismecito platicando con los compas. Se me había olvidado apagar el directo. ¡Verdad! Porque, pues, a veces, es que entre colegas acá, ¿sabes? Chismeamos, tiramos mierda de la mamada. Y sí, o sea, pues, sí se dicen cosas que, pues, no se deberían decir obviamente al aire, ¿sabes? Es profesionalismo y ya. Pero, pues, como todos lugares, tiramos mierda y ya. Y lo que hago, para ponérmela diferente y que parezca turbante, lo mido, dejo esto para atrás, lo traigo para adelante y ya lo puedo usar como masturbante. ¡Masturbante! ¡Ah, el gallo de Lolita Ayala, güey! Literalmente, este es... No solamente es un clásico. No, no, no. Este es... Escuchas a alguien con un gallo, Lolita Ayala. O sea, esto es todo. Esto es la vida. En Farx, Texas, elementos policíacos capturaron a un mexicano que conducía un trailer cargado de metanfetaminas, drogas altamente adictivas y dañinas que procedían de Reynosa, Tamaulipas. Phil Barrera. Perdón. Phil... Disculpen ustedes. Phil Barrera, decía yo, vocero de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, dijo que casi 100 kilos de metanfetaminas estaban escondidas. Lo peor es que la pobre sigue intentando, pero cada vez es peor, güey, ¿sabes? Ay, sí. Ya se fue, perdonen ustedes. Ya se fue. Ya se fue, dice, ya se fue. Ay, no. Doctor, es el vato que entrevistaron con su marucha. Nah, chinga, a ver. Acá. Comaño, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Eres usuario de transporte de covía? A veces. Sí. ¿Cómo has visto el servicio de transporte? Saturado. ¿Saturado? ¿Qué es lo que le hace falta, lo que debería perfeccionar? ¿Qué hubieran puesto mejor metro subterráneo? Simplemente eso. No sé por qué chingados ponen covía cuando debieran de haber puesto metro. Ok, muchas gracias, covía. Gracias. Acá, covíros. Ok, primero, a la verga el vato, literalmente chingando a su sopita parucha bien a gusto. Le vale madre. Y el otro ahí, no me jodan, estoy comiendo. El vato le vale madre. Este güey le vale madre la vida, ¿sabes? Ya ha tenido suficiente. A ver, el top uno se pone que es. Está chévere. Eh, a ver, vale. ¿Qué le decimos? Se vale. Se vale. Se vale. Vamos, se va. Mariana. Dígame. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? A ver, no te puedo ayudar. Ok, ok, ya. ¿A dónde? ¿Pero qué pasa? ¿Tú tienes una cena hoy? Acuérdate, pero no tengo una comida. A ver, mira. Ahora, una. Una. Oh, la perra. Esa madre se chingó la espalda, güey. Pinche putazote que se metió. Ay. ¿Por qué? ¿Y el otro? Está bien. Revisaron que estuviera bien. ¿Es en serio? Qué horror. Revisaron que estuviera bien la pobre muchacha. A ver, tampoco creo que en plan de hospital, pero mínimo que revisaron. Les valió ver que empezaron a bailar. No mamen. A ver, de todos mis momentos, de todos los momentos de la televisión mexicana, yo creo que mi favorito fue el de La Rosa. Me mamó, güey. Este es el mejor sin pedos. Había unas nueces y unas pasitas en la despensa, mijita. Mira, te las traje. Gracias, ma. ¿Eres lesbiana? ¿Te gustan las mujeres? No, no por nada, sino para saber cómo tratarte. Lo mejor es el para saber cómo tratarte. Pues eso fue los mejores momentos de la televisión mexicana. Espero les haya gustado. Si les gustó y quieren ver otro, así hay un Twitter que me encontré que se llama México Mágico, ¿ok? Y pues aquí también postean bastantes cosillas, bastantes memes, cosillas, videítos así. Y bueno, no sé de qué va exactamente, pero parece que está bueno el Twitter y podríamos reaccionar a ese. Pero solamente si este video llega a 157,823 likes, ¿vale? A ver, sí, yo también quiero ver toda esa cantidad de likes. Estuvo muy chévere. No había visto yo creo que ninguno de esos videos. Y especialmente esos de La Rosa de Guadalupe. Ay, no inventen. Ponen unas cosas a veces muy fictis que eso de verdad no se parece nada. O sea, en serio. O sea, que porque se viste azul o dibuja azul o hace un corazón azul y no rojo o rosado. Entonces, ay, no. En fin, no voy a seguir retroalimentando esta idea. Pero hubo varios por ahí que me hicieron reír. El del muchacho que se estaba disfrutando su sopita, su maruchita. Dejadlo, déjalo en paz. Él estaba en su momento, en su salsa. La de que medianamente me pueda comer esta sopita. Tengo hambre, estoy estresado. Y llega esta aquí a joderme la vida de men en paz. Estuvo muy bueno, muy chévere, muy bueno. ¿Cuál video me recomiendan ustedes? Sería chévere ver uno así como de caídas o de equivocaciones. Me gustaría ver uno así de equivocaciones en vivo. De los presentadores y cuestiones así que la embarran, que se equivocan, que dicen este tipo de cosas. Me parece muy chistoso, así que déjenmelo saber aquí en los comentarios. Me pueden decir el nombre o darme directamente el link y lo traemos acá. Y no lo gozamos, no lo disfrutamos. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita. Nos vemos en mis otras redes sociales. Entonces, estoy con Alexa López Colt. Sin más, mi frase favorita ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.